Música Te estaba buscando, con la carne gritando, no me estaba dando, oh no Te estaba buscando, con la carne gritando, como un loco tomando Es que yo sí, y tú sí, que dime quién me desesperes, que todo me gusta Y esto no me gusta, y es que yo sin ti, y tú sin mí, y es que puedes ser feliz Y esto no me gusta, y esto no me gusta Y yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Que lo siento, que lo siento, que lo siento Que lo siento, que lo siento, que lo siento, que lo siento Te estaba buscando, con la carne gritando, no me estaba dando Te estaba buscando, con la carne gritando, como un loco tomando Y es que yo sí, y tú sí, que dime quién me desesperes Y yo sin ti, y tú sí, que dime quién me desesperes Y yo no me desesperes Yo te juré a ti en este amor, y ahora otro de la calor, porque la noche es bien es mío, oh no Sé que te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y es por eso que te pido perdón Y es que yo sí, que dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Y es que yo sí, que dime quién puede ser feliz, esto no, esto no, esto no me gusta Sé que te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y es por eso que te pido perdón Te pido perdón